Capítulo 26 Ni la nieve es para el verano, ni la lluvia para la cosecha, ni los honores para el necio. Como el gorrión sin rumbo, o la golondrina sin nido, la maldición sin motivo jamás llega a su destino. El látigo es para los caballos, el freno para los asnos y el garrote para la espalda del necio. No respondas al necio según su necedad o tú mismo pasarás por necio. Respóndele al necio como se merece, para que no se tenga por sabio. Enviar un mensaje por medio de un necio es como cortarse los pies o sufrir violencia. Inútil es el proverbio en la boca del necio, como inútiles son las piernas de un tuyido. Rendirle honores al necio es tan absurdo como atar una piedra a la onda. El proverbio en la boca del necio es como espina en la mano del borracho. Como arquero que hiere a todo el que pasa es quien contrata al necio en su casa. Como vuelve el perro a su vómito, así el necio insiste en su necedad. ¿Te has fijado en quien se cree muy sabio? Más se puede esperar de un necio que de gente así. Dice el perezoso, hay una fiera en el camino, por las calles un león anda suelto. Sobre sus gosnes gira la puerta, sobre la cama el perezoso. El perezoso mete la mano en el plato, pero le pesa llevarse el bocado a la boca. El perezoso se cree más sabio que siete sabios que saben responder. Meterse en pleitos ajenos es como agarrar a un perro por las orejas. Como loco que dispara mortíferas flechas encendidas. Es quien engaña a su amigo y explica. Tan solo estaba bromeando. Sin leña se apaga el fuego, sin chisme se acaba el pleito. Con el carbón se hacen brasas, con la leña se prende fuego. Con un pendenciero se inician los pleitos. Los chismes son como ricos bocados, se deslizan hasta las entrañas. Como baño de plata sobre vasija de barro son los labios alameros de un corazón malvado. El que odia se esconde tras sus palabras, pero en lo íntimo alberga perfidia. No le creas aunque te hable con dulzura, porque su corazón rebosa de abominaciones. Tal vez disimule con engaños su odio, pero en la asamblea se descubrirá su maldad. Caba una fosa y en ella caerás. Echa a rodar piedras y te aplastarán. La lengua mentirosa odia a sus víctimas. La boca lisonjera lleva a la ruina. Capítulo 27 No te jactes del día de mañana, porque no sabes lo que el día traerá. No te jactes de ti mismo, que sean otros los que te alaben. Pesada es la piedra, pesada es la arena, pero más pesada es la ira del necio. Cruel es la furia y arrolladora la ira. ¿Pero quién puede enfrentarse a la envidia? Más vale ser reprendido con franqueza que ser amado en secreto. Más confiable es el amigo que hiere que el enemigo que besa. Al que no tiene hambre, hasta la miel lo empalaga. Al hambriento, hasta lo amargo le es dulce. Como ave que vaga lejos del nido, es el hombre que vaga lejos del hogar. El perfume y el incienso alegran el corazón. La dulzura de la amistad fortalece el ánimo. No abandones a tu amigo, ni al amigo de tu padre. No vayas a la casa de tu hermano cuando tengas un problema. Más vale vecino cercano que hermano distante. Hijo mío, sé sabio y alegra mi corazón. Así podré responder a los que me desprecian. El prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Toma la prenda del que salga fiador por un extraño. Reténla en garantías y la entrega por la mujer ajena. El mejor saludo se juzga una impertinencia cuando se da a gritos y de madrugada. Gotera constante en un día lluvioso es la mujer que siempre pelea. Quien la domine podrá dominar el viento y retener aceite en la mano. El hierro se afila con el hierro y el hombre con el trato con el hombre. El que cuida de la higuera comerá de sus higos y el que vela por su amo recibirá honores. En el agua se refleja el rostro y en el corazón se refleja la persona. El sepulcro, la muerte y los ojos del hombre jamás se dan por satisfechos. En el crisol se prueba la plata, en el horno se prueba el oro, ante las alabanzas el hombre. Aunque al necio lo muelas y lo remuelas y lo machaques como al grano, no le quitarás la necedad. Asegúrate de saber cómo están tus rebaños. Cuida mucho de tus ovejas, pues las riquezas no son eternas ni la fortuna está siempre segura. Cuando se limpien los campos y brote el verdor y en los montes se recoja la hierba, las ovejas te darán para el vestido y las cabras para comprar un campo. Tendrás leche de cabra en abundancia para que se alimenten tú y tu familia y toda tu servidumbre. Capítulo 28 El malvado huye aunque nadie lo persiga, pero el justo vive confiado como un león. Cuando hay rebelión en el país, los caudillos se multiplican. Cuando el gobernante es entendido, se mantiene el orden. El gobernante que oprime a los pobres es como violenta lluvia que arrasa la cosecha. Los que abandonan la ley alaban a los malvados. Los que la obedecen lucha contra ellos. Los malvados nada entienden de la justicia. Los que buscan al Señor lo entienden todo. Más vale pobre pero honrado que rico pero perverso. El hijo entendido se sujeta a la ley. El derrochador deshonra a su padre. El que amasa riquezas mediante la usura las acumula para el que se comparece de los pobres. Dios aborrece hasta la oración del que se niega a obedecer la ley. El que lleva a los justos por el mal camino caerá en su propia trampa, pero los íntegros heredarán el bien. El rico se las da de sabio. El pobre pero inteligente lo desenmascarará. Cuando los justos triunfan se hace gran fiesta. Cuando los impíos se imponen todo el mundo se esconde. Quien encubre su pecado jamás prosperará. Quien lo confiese lo deja y hará perdón. Dichoso el que siempre teme al Señor, pero el obstinado caerá en la desgracia. Un león rugiente, un oso hambriento, es el gobernante malvado el que oprime a los poques. El gobernante falto de juicio es terrible opresor. El que odia las riquezas prolonga su vida. El que es perseguido por homicidio será un fugitivo hasta la muerte. Que nadie le brinde su apoyo. El que es honrado se mantendrá a salvo. El de caminos perversos caerá en la fosa. El que trabaja en la tierra tendrá abundante comida. El que sueña despierto solo abundará en pobreza. El hombre fiel recibirá muchas bendiciones. El que tiene prisa por enriquecerse no quedará impune. No es correcto mostrarse parcial con nadie. Hay quienes pecan hasta por un mandrugo de pan. El tacaño ansía enriquecerse sin saber que la pobreza lo aguarda. A fin de cuentas más se aprecia al que reprende que al que adula. El que roba a su padre o a su madre e insiste en que no ha pecado, amigo, es de gente perversa. El que es ambicioso provoca peleas, pero el que confía en el Señor prospera. Necio es el que confía en sí mismo. El que actúa con sabiduría se pone a salvo. El que ayuda al pobre no conocerá la pobreza. El que le niega su ayuda será maldecido. Cuando triunfan los impíos, la gente se esconde. Cuando perecen, los justos prosperan. Capítulo 29 El que es reacio a las reprensiones será destruido de repente y sin remedio. Cuando los justos prosperan, el pueblo se alegra. Cuando los impíos gobiernan, el pueblo gime. El que ama la sabiduría alegra a su padre. El que frecuenta rameras derrocha su fortuna. Con justicia el rey da estabilidad al país. Cuando lo abruma con tributos, lo destruye. El que adula a su prójimo le tiende una trampa. Al malvado lo atrapa su propia maldad. Pero el justo puede cantar de alegría. El justo se ocupa de la causa del desvalido. El malvado ni sabe de qué se trata. Los insolentes conmocionan a la ciudad. Pero los sabios apacivan los ánimos. Cuando el sabio entabla pleito contra un necio, aunque se enoje o se ríe, nada arreglará. Los asesinos aborrecen a los íntegros y tratan de matar a los justos. El necio da rienda suelta a su ira. Pero el sabio sabe dominarla. Cuando un gobernante se deja llevar por mentiras, todos sus oficiales se corrompen. Algo en común tienen el pobre y el opresor. A los dos el Señor les ha dado la vista. El rey que juzga al pobre según la verdad afirma su trono para siempre. La vara de la disciplina imparte sabiduría. Pero el hijo malcriado avergüenza a su madre. Cuando prospera el impío, prospera el pecado. Pero los justos presenciarán su caída. Disciplina a tu hijo y te traerá tranquilidad. Te dará muchas satisfacciones. Donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley. No solo con palabras se corrige al siervo. Aunque entienda, no obedecerá. ¿Te has fijado en los que hablan sin pensar? Más se puede esperar de un necio que de gente así. Quien consiente a su criado cuando este es niño, al final habrá de lamentarlo. El hombre iracundo provoca peleas. El hombre violento multiplica sus crímenes. El altivo será humillado, pero lo humilde será enaltecido. El cómplice del ladrón atenta contra sí mismo. Aunque esté bajo juramento, no testificará. Temer a los hombres resulta una trampa. Pero el que confía en el Señor sale bien librado. Muchos buscan el favor del gobernante. Pero la sentencia del hombre la dicta el Señor. Los justos aborrecen a los malvados. Y los malvados aborrecen a los justos. Capítulo 30 Dichos de Agur Dichos de Agur, hijo de Jaqué Oráculo Palabras de este varón Cansado estoy, oh Dios Cansado estoy, oh Dios y débil Soy el más ignorante de todos los hombres No hay en mí discernimiento humano No he adquirido sabiduría Ni tengo conocimiento del Dios Santo ¿Quién ha subido a los cielos y descendido de ellos? ¿Quién puede atrapar el viento en su puño O envolver el mar en su manto? ¿Quién ha establecido los límites de la tierra? ¿Quién conoce su nombre o el de su hijo? Toda palabra de Dios es digna de crédito Dios protege a los que en él buscan refugio No añadas nada a sus palabras No sea que te reprenda y te exponga como a un mentiroso Solo dos cosas te pido, Señor No me las niegues antes de que muera Aleja de mí la falsedad y la mentira No me des pobreza ni riqueza Sino solo el pan de cada día Porque teniendo mucho podría desconocerte y decir ¿Y quién es el Señor? Y teniendo poco podría llegar a robar y deshonrar Hacia el nombre de mi Dios No ofendas al esclavo delante de su amo Pues podría maldecirte y sufrir a las consecuencias Hay quienes maldicen a su padre y no bendicen a su madre Hay quienes se creen muy puros pero no se han purificado de su impureza Hay quienes se creen muy importantes y a todos miran con desdén Hay quienes tienen espadas por dientes y cuchillos por mandíbulas Para devorar a los pobres de la tierra y los menesterosos de este mundo La sanguijuela tiene dos hijas que solo dicen dame, dame Tres cosas hay que nunca se sacian Y una cuarta que nunca dice basta El sepulcro, el vientre estéril La tierra que nunca se sacia de agua Y el fuego que no se cansa de consumir Al que mira con desdén a su padre y rehúsa obedecer a su madre Que los cuervos del valle le saquen los ojos Y que se lo coman vivo los buitres Tres cosas hay que me causan asombro y una cuarta que no alcanzo a comprender El rastro del águila en el cielo El rastro de la serpiente en la roca El rastro del barco en el tamar Y el rastro del hombre en la mujer Así procede la adúltera Come, se limpia la boca y afirma Nada malo he cometido Tres cosas hacen temblar la tierra Y una cuarta la hace estremecer El ciervo que llega hace rey El necio que le sobra comida La mujer rechazada que llega a casarse Y la criada que suplanta a su señora Cuatro cosas hay pequeñas en el mundo Pero que son más sabias que los sabios Las hormigas, animalitos de escasas fuerzas Pero que almacenan su comida en el verano Los tejones, animalitos de poca monta Pero que construyen su casa entre las rocas Las langostas que no tienen rey Pero que avanzan con formación perfecta Las lagartijas que se atrapan con la mano Pero que habitan hasta en los palacios Tres cosas hay que caminan con garbo Y una cuarta de paso imponente El león poderoso entre las bestias Que no retrocede ante nada El gallo engreído El macho cabrío Y el rey al frente de su ejército Así como un necio te hace engreído O si algo maquinas Ponte a pensar Que batiendo la leche se obtiene mantequilla Que sonándose fuerte sangra la nariz Y que provocando la ira Se acaba peleando Capítulo 31 Dichos del rey Lemuel Los dichos del rey Lemuel Oráculo mediante el cual su madre lo instruyó ¿Qué pasa, hijo mío? ¿Qué pasa, hijo de mis entrañas? ¿Qué pasa, fruto de mis votos al Señor? No gastes tu vigor en las mujeres Ni tu fuerza en las que arruinan a los reyes No conviene que los reyes O Lemuel No conviene que los reyes se den al vino Ni que los gobernantes se entreguen al licor No sea que al beber se olviden de lo que la ley ordena Y priven de sus derechos a todos los oprimidos Dale licor a los que están por morir Y vino a los amargados Que beban y se olviden de su pobreza Que no vuelvan a acordarse de sus penas Levanta la voz por los que no tienen voz Defiende los derechos de los desposeídos Levanta la voz y haz desjusticia Defiende a los pobres y necesitados Epílogo Acróstico a la mujer ejemplar Mujer ejemplar ¿Dónde se hallará? Es más valiosa que las piedras preciosas Su esposo confía plenamente en ella Y no necesita de ganancias malavidas Ella le es fuente de bien No de mal todos los días de su vida Anda en busca de lana y de lino Y gustosa trabaja con sus manos Es como los barcos mercantes Que traen de muy lejos su alimento Se levanta de madrugada Da de comer a su familia Y asigna tareas a sus criadas Calcula el valor de un campo y lo compra Con sus ganancias planta un viñedo Decidida se ciñe la cintura Y se apresta para el trabajo Se complace en la prosperidad de sus negocios Y no se apaga su lámpara en la noche Con una mano sostiene el uso Y con otra tuerce el hilo Tiende la mano al pobre Y con ella sostiene al necesitado Si nieva no tiene de qué preocuparse Su familia Pues todos están bien abrigados Las colchas las cose ella misma Y se viste de púrpura el lino fino Su esposo es respetado en la comunidad Ocupa un puesto entre las autoridades del lugar Confecciona ropa de lino Y la vende Provee cinturones a los comerciantes Se reviste de fuerza y dignidad Y afronta seguro al porvenir Cuando habla lo hace con sabiduría Cuando instruye lo hace con amor Está atenta a la marcha de su hogar Y el pan que come no es fruto del ocio Sus hijos se levantan y la felicitan También su esposo la alaba Muchas mujeres han realizado proezas Pero tú las superas a todas Engañoso es el encanto y pasajera la belleza La mujer que teme al Señor es digna de alabanza Sean reconocidos sus logros Y públicamente alabada sus obras